y a las instalaciones. También intentó llevar tranquilidad a las familias de sus empleados, aclarando que todos habían sido evacuados y estaban fuera de peligro. La empresa aseguró que está colaborando en la investigación de la causa del incidente, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales para esclarecer lo sucedido. Afirmó también que el edificio estaba acorde con las normativas locales y contaba con un sistema tanto de detección como de extinción de incendios. Bueno, está lloviendo, especialmente cuando llueve hay que tener precaución a la hora de manejar, pero lo que no se discute es que siempre, con lluvia, con sol, con frío, con calor, el cinturón de seguridad siempre. No hay condición climática para eso. Pero además lo que te proponemos es ver qué está haciendo YPF en este momento por la seguridad de Bahía de la Costa. A ver. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estoy en Mar del Plata, en el stand de Hacesal Volante, que YPF armó para que ustedes disfruten y aprendan en familia. Bienvenidos a todos. Ya mismo les presento a nuestro invitado del día de hoy. Señor Miguel Ángel Cheruti, ¿cómo le va? Un placer. ¿Disfrutando? Disfrutando de Mar del Plata. Vamos a comenzar hablando del cinturón de seguridad. Bueno, yo vengo de una generación donde no lo tenía incorporado. Yo subo al auto y lo primero que hago es colocarme el cinturón de seguridad junto con mi familia. Cuando uno sube a un vehículo, lo primero que tiene que hacer antes de ponerlo en marcha es ya colocarse el cinturón de seguridad. Te lo dice Miguel Ángel Cheruti, te lo dicen los amigos de YPF, te lo decimos nosotros. Usa cinturón de seguridad que salva vidas. Y como te decimos siempre, ayúdanos a cuidarte. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Cada vez que viajo hago el paso del cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. De ti cuando llegamos me suelto el cinturón. Es una enfermedad y a veces pronunciar su nombre solamente provoca escosor. Pero por eso el Ministerio de Salud de la República Argentina toma cartas en esto. Toma cartas porque se trata de una patología que puede prevenirse, que puede tratarse y que puede curarse. Eso es lo más importante. Por eso, hablemos del cáncer. No hagamos un trato. No toques madera. Decimos cáncer y no cruzas los dedos. Yo siempre lo nombré. Probá, decilo. Cáncer, cáncer. Sí, cáncer, cáncer.